Y en el 2003, en el 2003, me avisan unos compañeros de la Raúl del Campo, que también ya tenían campa en medios, y éramos una palomilla. Me dicen, va a haber un casting para ESPN. Órale, pues, ¿dónde es? En Tlalnepantla. Yo dije, madre, Tlalnepantla, lo más lejos que había ido yo, lo más lejos que había ido yo hacia el norte, era Lomas Verdes, o Satélite. De ahí no había pasado yo nunca, salvo cuando fui a Querétaro alguna vez, pero, ¿y cómo te vas a Tlalnepantla? Decía yo. Entonces, me puse a averiguar cómo chingados te ibas a Tlalnepantla. Y me dijeron, tienes que llegar al Metro Rosario. Ah, órale, cabrón, ok. Esa es línea naranja, no hay bronca. Yo vivo cerca del Metro Barranca del Muerto. Randeros está muy cerca del Metro Barranca del Muerto. Entonces, toda la línea naranja hasta Rosario, y en Rosario a tomar un, un, este, un microbus o un camión, lo que hubiera, ¿no? Y, eh, así llegué. Llegué en un camión ese día. Estábamos, eh, era el último día de castings. Habían hecho dos semanas castings. Era el último día de castings. Y me toca hacer el penúltimo. El último es Gustavo Torrero, quien me dio el ray de vuelta. Entonces, eh, yo a Gustavo ya lo conocía del béisbol. Y le digo, oye, no seas mala onda, dame un ray de vuelta. Sí, no hay bronca. Y él fue el que me llevó de vuelta a la Ciudad de México. ¿A dónde vas? A donde sea. Si quieres, déjame ahí en, en ejército nacional. No tengo broncas. Eh, y llego, hago el casting y teníamos que hacer, era la simulación de un noticiero, de Sports Center. Y, eh, como yo sabía de deportes gringos, ya tenía una ventaja competitiva. La mayoría de las personas que fue, la mayoría eran, este, de fútbol. Entonces, nos pusieron un partido de la América, recuerdo, y luego nos pusieron, eh, tres juegos de béisbol y uno de fútbol americano. Y en uno de los juegos de béisbol había un error. Me acuerdo, decía el dominicano Carlos Lee. Y les digo, tengo que decirlo tal cual está aquí, en esta hoja de jugadas. Me dice, ¿por qué? Eh, porque, pues, este no es dominicano, es panameño. Oh, no, te habían pasado como cien personas y nadie nos había dicho nada, que no sé qué. Entonces, ya como que ahí les llamaba la atención, había, hacía el casting. Hice otro casting para reportero. Entonces, al final me hablan y me dicen, ¿te quedaste en el de reportero? Órale. Y me acuerdo perfectamente, yo en la afición, ya estoy hablando del 2003, yo ganaba 12 mil pesos mensuales en el periódico La Afición. Y, eh, ESPN me ofrecía 8 mil pesos, 4 menos. Y entonces, eh, ahí fue otro momento determinante en la vida, porque dije, eh, esos 4 mil pesos los voy a invertir en entrar a la televisión, de diferencia. 4 mil pesos mensuales en el periódico La Afición de 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 la Afición Gracias.